Hola. Comencemos con la tarea. La metadescripción no se muestra directamente en tu sitio web, es la descripción gris que se muestra debajo del metatítulo en los resultados del motor de búsqueda cuando un usuario ingresa a una consulta en un motor de búsqueda. Se utiliza como factor de ranking, por lo que debes asegurarte de que contenga tus palabras clave más importantes y que sea coherente con el contenido de tu página. Tu metadescripción debe tener entre 150 y 165 caracteres y no debe ser una lista de palabras clave, sino que debe tener sentido para el lector. Cada metadescripción debe ser única. Inicia sesión en tu cuenta de WordPress como de costumbre para acceder al panel que se muestra aquí. Haz clic en Páginas en el menú de la izquierda. Navega a la subpágina de la palabra clave seleccionada y luego haz clic en el ícono del lápiz junto a Descripción para realizar una edición. Ingresa tu descripción recién optimizada en el campo provisto. Tu nueva descripción debe contener la palabra clave seleccionada y no exceder el límite de caracteres. Si estás administrando una empresa que opera localmente, también debes incluir el nombre de la ciudad en la descripción, al menos una vez. Tu descripción se mostrará en los resultados de búsqueda. Debes expresar el contenido de tu sitio web en una o dos oraciones y alentar a los usuarios de motores de búsqueda a acceder a tu sitio web. Para finalizar la tarea, haz clic en la marca de verificación verde. ¡Buen trabajo! Ahora haz completado esta tarea. Si quieres saber más sobre Marketing Digital, visita RankinCoach.com para ver cómo podemos ayudar a mejorar la presencia online de tu negocio. Gracias por ver el video.